...mediática sobre su relación con Belinda ya causó, ya cansó a Lupillo y hoy manda un mensaje donde aclara que sí confirmó su romance con Belinda fue porque según él lo chantajearon y creo que las cosas son al revés, vean esto. Para sobrevivir yo, si yo ya no canto o si la gente ya no apoya mi música y yo ya no canto, yo me pongo a trabajar como cualquier persona, no necesito andar agarrando la fama de ninguna mujer ni nada de ese rollo. Ahora, en el video, yo nunca hablé absolutamente nada de la mujer. Yo en el video no dije nada malo de esa mujer. Yo siempre hablé bien de esa mujer. Siempre estuve hablando las cosas positivas de ella y todo, simplemente que la verdad, esa vez nos atoraron, esa vez me atoraron con un video y me atoraron y me dijeron Lupe, necesitamos hablar de esto porque puede salir este video. Así de fácil. Y dije yo, ¿sabes qué? Tengo que decirlo, aunque se enoje. Y se enojó. Está bien, no hay problema que se enoje. Pero también hasta ese punto la llegué a proteger. Entonces, no entiendo yo ahora por qué los de Chisme No Like tienen que tumbar el video. O sea, no entiendo. Elisa, Seriani, la verdad, no entiendo yo por qué ahora tumbaron el video si no hay por qué. A ver qué onda. A ver cuándo vuelvo a ir para allá a darles otra entrevista, a ver si me animo. Bye. A ver, a ver, te cuento. Lupillo Rivera va al programa de internet y también de televisión de Chisme No Like que hace Elisa Beristain y Javier Seriani en Los Ángeles. Elisa Beristain, sea como una youtuber, una bloguera muy importante y Seriani es un periodista de toda la vida. Elisa es esposa de Pepe Garza, que es uno de los cuates más importantes de la radio musical en español en Estados Unidos. Entonces, va ahí Lupillo Rivera y ahí dice sí, cinco meses anduve. Yo lo vi eso. Anduve cinco meses con Belinda y además aquí lo pasamos. Y ahora lo quitaron, lo bajaron de YouTube ese video. Y ahora se ve que ya le cayó la bronca a Lupillo Rivera. ¿Cuál es la realidad? Lo que me dicen Elisa y Seriani que incluso amenazaron de muerte Belinda y Lupillo Rivera a Elisa Beristain. ¿La amenazaron? Entonces, pues yo no sé. ¿Cómo, Luis? Estamos en el medio artístico o en el medio de los zampones. Pero, espérame, pero directamente, ¿cómo, cómo? Sí, sí, ellos la amenazaron. Deja de hablar de nosotros, bajas los videos que existen de Lupillo Rivera, donde dijo que estaba enamorado de mí y cuando vivimos cinco meses no te la vas a acabar. Es decir que eso me lo dijo a mí Seriani y eso me lo dijo a mí Elisa. Ellos tienen miedo de Lupillo y de Belinda. Y ellos, el día de hoy, dijo Gustavo, dilo porque queremos que se sepa por si algo nos pasa. Y otro dato, la señora Elisa Beristain es muy amiga de la exesposa de Lupillo, de la señora Mayeli Alonso. Quiere muchísimo a Mayeli. Ellos, Lupillo y Mayeli, quedaron muy mal, pero la señora siempre ha mostrado esa amistad con la señora Mayeli Alonso. Pero estas acusaciones son... Son muy fuertes, ¿eh? Sí, más. Pues va a ser una cosa, este... Mejor hablar con Lupillo, ¿no? Pues a ver si quiere hablar con nosotros. Ya ves que la prensa siempre tiene la culpa de todos regresamos con más. Lo veo más factible que hablar. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m.